Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el reciente programa Sin Filtros, Francisco Pancho Rego, abogado y asesor del alcalde Rodolfo Carter, ofreció una crítica feroz hacia Rodrigo Rettig, a quien acusó de ser un abogado comunista disfrazado de miembro del Partido Liberal. Orrego denunció que Rettig ha estado utilizando las oportunidades en las que él no está presente en el estudio para lanzar ataques y acusaciones sin fundamento. Esta actitud, según Orrego, no solo refleja una falta de integridad profesional, sino que también demuestra un intento cobarde de socavar su reputación sin enfrentarse cara a cara. Orrego cuestionó la validez de las afirmaciones de Rettig y llamó a un debate abierto y honesto, rechazando las tácticas de ataque a escondidas y buscando confrontar directamente las falsedades propagadas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Esperaríamos un poquito más con esos que hacen gárgaras, con la libertad, los socioliberales creo que se autodesignan, ¿cierto? Sí, Rodrigo Rettig, a ti te digo. Venga a debatir, compadre. ¿Saben quién inscribió a Alejandro Navarro en Bio Bio? El Partido Liberal. Rettig. Y compañía, Vlado Mirosevich y compañía junto a la Federación Regionalista de la Verdad Social. Pancho Rego, candidato a gobernador, ¿cómo está Pancho? Bien, Gonzalo, sin duda hay muchas formas de partir el programa del día de hoy. Podemos mandarle primeramente un saludo a todos aquellos vecinos de la región metropolitana que hoy día lo están pasando mal con los cortes de luz, con el pésimo servicio de NEL y con la negligencia, sin duda, del gobierno regional encabezado por Claudio Rego. Podemos hablar un poquito de la entrevista del viernes, brutal, compadre, que la reventó, la recomendamos 100%. Pancho, te quiero hacer una pregunta antes, perdona que te interrumpa, pero ¿hay un grado de responsabilidad en el gobernador de la región metropolitana de preocuparse con ciertos árboles, podas, cables o no? Yo no lo voy a reventar en particular en esta medida, pero lo que sí voy a decir respecto al gobernador regional es que es muy distinto ser un gestor, vender la pomada de que eres un gestor, decir que eres un buen gestor y al momento de lo escribo transformarte en un panelista de televisión. Eso es Claudio Rego, un panelista de televisión, un comentarista de la realidad, una persona que hoy día está actuando como vocero de NEL, digamos con todas sus letras de NEL, y que le avisa a los vecinos, ¿saben qué le van a cortar la luz? Ay, ¿usted no puede hacer algo? No, no, es que yo estoy avisando. Y donde están los planes, efectivamente, hay municipalidades que han hecho la pega completa sin ayuda del gobierno regional, de hacer el catástrofe respecto a los árboles que hoy día están en peligro de caerse, los que hay que replantar, los que se tienen que sacar, también con respecto a los cables, hay empresas que se dedican al tema del cableado eléctrico, lo estuve conversando en la tarde, hoy día con Evelin Matej, que lo ha hecho en la comuna de Providencia, y sin duda vamos a conversar de eso, pero Gonzalo, de verdad, yo no quiero reventar a Claudio Reyes cuando está pasada, porque siento que tengo una responsabilidad con el pueblo venezolano, todavía, porque no podemos abandonar que, en Chile lo estamos pasando mal, sí, muy mal, pero en Venezuela están matando gente, en Venezuela la gente que piensa distinto al régimen de la narco dictadura venezolana, liderada por el Partido Socialista, está matando gente, y acá en Chile nos estamos haciendo los locos, sobre todo en los sectores de centro izquierda, y hay una declaración, compadre, una entrevista que a mí de verdad, me cuesta indignarme porque yo entiendo que acá todos tienen derecho a opinar y ser libres de decir lo que quieran, pero más allá de la ridiculez del Partido Comunista, en la defensa corporativa de la narco dictadura venezolana y sus intereses particulares, porque son unos negacionistas, ustedes comunistas, son unos negacionistas, porque ustedes no defienden los derechos humanos, uno esperaría un poquito más de la centro izquierda, yo esperaría un poquito más de socialismo democrático, esperaría un poquito más con esos que hacen gárgaras, con la libertad, los socioliberales creo que se autodesignan, ¿cierto? a esos que les da miedo venir al programa de Sin Filtro, cuando uno no está, ahí te revienta, sí, Rodrigo Retti, que a ti te digo, cuando yo no estoy, se paseaba por los canales, anda inventando cuestiones en Twitter, venga a debatir, compadre, ¿saben quién inscribió a Alejandro Navarro en Bio Bio? Sí, Alejandro Navarro, un chavista de tomo y lomo, el soldado de Nicolás Maduro, un socialista de aquellos revolucionarios que ratifica los asesinatos y la vulneración sistemática de los derechos humanos en Venezuela, que le chupaba las patas al dictador, para no decir otra cosa más fuerte, eso es Alejandro Navarro, ¿saben quién inscribió a Alejandro Navarro? ¿Quién? Porque yo no sabía, y estuve escuchando a Paulina Boanovic este fin de semana, y me desayuno porque ella dice, es que no es nuestro candidato, Paulina, si es tu candidato, así como Claudio Rego es el candidato del Partido Comunista, dejen de mentir, ¿hasta cuándo le menten a la ciudadanía? ¿sabes quién lo inscribió? ¿Quién? El Partido Liberal, Reti, y compañía, Vlado Mirosevic y compañía, junto a la Federación Regionalista de la Biblia Social, eso dijo, Paulina, que ese es el pacto. ¿Pero estás seguro que Reti, Liberal y toda esa movida? Gonzalo, lo dijo Paulina Boanovic este domingo, y dijo, a mí no me gusta la idea, pero yo les dije a los partidos que no lo inscribieran, no nos gusta la idea, Paulina, si no te gusta la idea, no pactes con aquellos que llevan a chavistas, que ratifican las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, estos liberales al peo, porque hay que decirlo, son una manga de hipócritas, de mentirosos, son rascas políticamente, se llenan la boca hablando en Twitter, yo me declaro enemigo del Partido Comunista, decía este muchachito Rodrigo Reti en redes sociales, y resulta que son los que le dan el paso a un chavista de tomo y lomo, como Alejandro Navarro del MAS, del Movimiento Amplio Social, un partido que le chupa las patas al narcodictador, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro. Muchachos, son una vergüenza, dan pena, pero si quieren debatir de verdad, y quieren ser serios de verdad, ¿saben lo que hace una persona políticamente seria? corten relaciones, sálganse, Paulina, Partido Socialista, Democracia Cristiana, PPD, si de verdad quieren vender la pomada y que ustedes están respecto a los derechos humanos, respetándolos, protegiéndolos, impulsándolos, no hagan pacto con los comunistas, que son una manga de asesinos, la ideología más asesina en la historia de la humanidad, 150 millones de muertos, y ahí se hacen los locos calladitos, son hipócritas, así de simple. Carolina Santi, ¿cómo está Carolina? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bien, bueno, nosotros en la socialdemocracia siempre hemos defendido los derechos humanos, siempre hemos estado y hemos luchado por la democracia, a diferencia de otros, de la derecha, por ejemplo, que es a conveniencia, ¿ya? Cuando hubo 17 años de dictadura en el país, la derecha, gran parte de la derecha cayó, silenció, y fue cómplice, ojalá hubiesen tenido la mitad del énfasis que hoy en día tienen frente a Venezuela, lo hubiesen tenido con su propio país. Por supuesto, yo, en lo personal, al igual que el Partido Radical, que me dio el cupo para ir en estas elecciones, estamos totalmente en contra, no validamos la dictadura de Maduro, porque una dictadura es aquí ya la que habrá la gente. Independiente del color político y la ideología, aquí hay un tema valórico, un tema moral, y que nosotros nos orgullecemos, que siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Pero ustedes van en el pacto, ¿no? No lo pueden decir lo mismo. Ustedes van en el pacto, ¿no? El Partido Comunista cometió un grave error. No, pero ustedes, los radicales van. Los pactos estaban de mucho antes. Van. Están de mucho antes. Por eso la pregunta, usted está en el pacto. Los pactos están de mucho antes, pero eso no significa que pensemos igual, por muy contrario. Ahí está, Carolina Santi junto nosotros, dejando claro el tema del pacto. Ya, plan Maduro, llegando sobre la hora. Sí, le dije a Maduro en el momento. Asesor parlamentario junto a nosotros, tremendo jugadorazo de Sin Filtro, Giovanni Calderón. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas noches y bienvenido. Hola, Gonzalo, muy bien. Yo quiero partir, bueno, vengo con corbata negra, en señal de apoyo y de luto, por esos más de 20 venezolanos que han sido asesinados hasta la fecha por la dictadura brutal de Maduro. Los más de 1.200 detenidos hasta la fecha y un número indeterminado de desaparecidos. Y vengo a hablar del desplome, la decadencia moral de la izquierda. La izquierda, durante décadas, convenció a muchos chilenos, a toda mi generación, de que ellos tenían una suerte de superioridad moral, de que ellos eran los defensores de los derechos humanos. Y lo que hemos visto durante esta semana, con un gobierno pusilánime, con un gobierno y un presidente Boric dubitativo, frente a las violaciones a los derechos humanos evidentes que están ocurriendo en Venezuela, es sencillamente la demostración de que la izquierda no le inspira ningún valor. El único valor que inspira hoy día a la izquierda es el valor del dinero y el valor del poder para adquirir ese dinero. Se ríe la señorita del frente, yo quiero señalarle que el caso Fundaciones, si usted lo relaciona con la actitud que ha tenido este gobierno frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, demuestra que lo único que quieren es el poder para adquirir el dinero. El mismo dinero que se está gastando la alcaldesa Ripamonti en sacarse fotos a Lo Evita, la nueva Evita chilena, ella evita las responsabilidades, evita ayudar a la gente, evita en general la gobernabilidad. Y quiero terminar diciendo solamente esto, queridos auditores, tengan mucho ojo, mucho ojo con lo que está pasando en el Congreso. La Cámara de Diputados ha dilatado la ley electoral que corregiría la falta de la multa. Hoy día el voto está sin multa y la Cámara de Diputados dilató ese proyecto. ¿Pero cómo, 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 joven? ¿El voto está sin multa ahora? Hoy día, si las elecciones fueran el próximo domingo, el hecho de no votar no tendría ninguna multa, porque la Cámara de Diputados presidía por una comunista, Carol Cariola, que es la que lleva la agenda de la Cámara de Diputados, postergó esa discusión. Entonces tengan mucho cuidado con las trampas de última hora, estas trampas del amor, como las llamo yo, porque la izquierda le tiene amor a la democracia cuando le conviene, cuando no, es amor al dinero. En el desarrollo de la discusión, Orrego también abordó una flagrante contradicción en la postura del Partido Liberal, que se presenta como defensor de la democracia y los valores liberales. Orrego reveló que, en realidad, el partido ha inscrito a Jaime Navarro para la alcaldía del Bio Bio, un conocido partidario del chavismo y defensor acérrimo de Nicolás Maduro. Navarro, quien ha apoyado la dictadura venezolana, representa una postura política diametralmente opuesta a los principios liberales que el partido afirma defender. Orrego criticó duramente esta incoherencia, argumentando que la inscripción de Navarro pone en evidencia el verdadero carácter del partido liberal y su falta de compromiso con los valores democráticos. Al destacar esta contradicción, Orrego no sólo expuso la hipocresía de Rettig, sino también la naturaleza engañosa de su partido, que se aleja de los ideales que pretende representar. En conclusión, la intervención de Francisco Pancho Orrego en Sin Filtros desveló la hipocresía y las falsedades de Rodrigo Rettig y el Partido Liberal. Orrego no sólo refutó las acusaciones infundadas de Rettig, sino que también desnudó las contradicciones internas del partido, mostrando su verdadera inclinación hacia posturas autoritarias en lugar de liberales. Esta confrontación no sólo subrayó la falta de coherencia en las afirmaciones del partido, sino que también dejó a Rettig y su grupo en una posición de completo ridículo, expuestos como defensores de una agenda política muy diferente a la que públicamente proclaman. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.